Señor, Padre Dios, damos gracias a Ti, Rey de Gloria, Señor, porque Tú llenas la tierra con Tu gloria, porque Tú eres el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, el Dios justo, fiel, aleluya, un Dios de amor, de gracia, de justicia, un Dios de salvación, una plenitud de gloria, es la que habita en Tu reino y derramas cada día sobre esta tierra, la impartes sobre cada vida, sobre cada corazón, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Así, Padre, que queremos bendecir todas las naciones, darle gracias al Todopoderoso Dios que nos permite llegar por medio de esta Cámara a todas las naciones, el poder acercarnos más espiritualmente, porque si bien es cierto, aunque la distancia nos separa, el Espíritu y el Señor declaran en su palabra que Él hace de los vientos sus mensajeros, y ahora en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, aleluya, hace de los vientos los mensajeros de buenas nuevas, los mensajeros de victoria, los mensajeros de esperanza, en gloria y en poder en Cristo Jesús, para toda alma que hoy está esperando un milagro. Yo profetizo y me uno con mis hermanos y hermanas aquí en la ciudad de Santiago de Cali para declarar, decretar y profetizar en el nombre de Jesús que toda alma, toda persona, sea un niño, una niña, un adolescente, un adulto, una persona anciana, aleluya, un ministro de Dios, un creyente o una persona que sencillamente ha abierto el canal y está recibiendo este mensaje y estaba esperando un milagro, ese milagro le ha llegado, ese milagro ha sido impartido, ese milagro será un testimonio en la vida de él, de ella, en tu familia, donde estás esperando ese milagro, ese milagro ya se está produciendo, aleluya, en el nombre de Dios, en el nombre de Adonai, en el nombre de su Hijo Jesucristo, en el nombre y en la gloria de su Santo Espíritu, declaramos que hoy se manifiesta el poder y la gloria del Señor en tu vida, en tu familia, aleluya, si es de milagro creativo, recibelo en el nombre de Jesús, si es de sanidades, recibelas en el nombre de Jesús, si es de prodigios o señales del cielo, aleluya, en el nombre de Jesucristo, recibelo, porque el poder, la gloria y la gracia del Señor te han sido dadas por medio de Jesucristo, para bendición, para restauración y para justicia. Amén. Así que damos gracias a Dios por todos aquellos hermanos, hermanas y ministros que se conectan y se contactan con estos ministerios vía internet, en el nombre de Jesús y participan de estas atmósferas y manifestaciones de gloria. Gracias, amados hermanos, por unirse a estos atrios del Señor y por disponerse cada tiempo en el cual llevamos mensaje de gloria a las naciones y disponer de tu tiempo para entrar en una comunión en el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Que el Dios de toda gloria recompense, multiplique ese esfuerzo que tú haces en fe porque de fe sembramos y en fe cosechamos, en el nombre precioso de Jesús. Bien, amados hermanos y familia de la fe, hoy quiero compartir un tema con todos ustedes que la verdad, amados hermanos, en la palabra nosotros hallamos vida y encontramos del Señor por el Espíritu, sabiduría y conocimiento y muchos tiempos de la gloria del Señor se manifiestan en los tiempos de la palabra. Se manifiestan en la palabra del Señor conforme al destino profético que Dios tiene preparado para nosotros, su pueblo, como iglesia, como hijos del Dios Altísimo. Pero la verdad, este es un mensaje que el Padre ha plantado en mi alma y en mi espíritu y me ha inquietado para plantarlo en sus corazones, en sus vidas porque el Señor está con un deseo sobrenatural en gloria de bendecirte y de transformarte. Así que hermanos amados, yo te animo a que te dispongas y te animo a que después de que recibas este mensaje lo escudriñes, lo declares, lo confieses y lo impartas sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia porque sé que es un mensaje que traerá transformación y renuevo a tu vida y bendición a tu parentela y familia en el nombre de Jesús. Y lo testifico, amados hermanos, porque mientras el Padre ministraba su palabra a mi espíritu y a mi alma y estaba yo en su gloria, aleluya, y en su presencia y habitaba en sus atrios, el Señor traía revelaciones y misiones que me daban fortaleza y esperanza para creer que esta palabra va a llegar a tu vida como una señal del cielo en gloria para transformarte y para renovarte en el nombre precioso de Jesús. Entonces, esta palabra tiene por título Viviendo tiempos de poder y de autoridad en nuestro Dios. Repito, viviendo tiempos de poder y autoridad en nuestro Dios. Amén. Ese es el mensaje que quiero compartir con vosotros en este día familia de la fe, iglesia de Jesucristo. Vamos a las escrituras a un solo versículo pero que vamos a entender muchos principios y propósitos de Dios en este versículo y es el libro de Génesis capítulo 29. Por favor, abre las escrituras. Libro de Génesis capítulo 29, el versículo 10. Aleluya. Cuando hayamos abierto el libro y hayamos llegado al capítulo por favor, me das un fuerte amén. Repito, libro de Génesis, el capítulo 49, el versículo 10. Aleluya. Dios va a manifestar su gloria. Yo tengo la certeza y yo sé que tú también la tienes en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque, amados hermanos, mientras llegas a la palabra quiero enseñarte que cada vez que me dispongo para venir al altar de Adonai el Dios de Adonai ya se ha manifestado en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Damos gloria a nuestro Dios. Con señales, no, mi hijo, ¿por qué? Aleluya. Damos gloria a nuestro Dios. Él es fiel. Aleluya. Hay poder en su presencia y estamos bajo su presencia en el nombre de Jesús. Aleluya. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Hoy es un día especial. Aleluya. Hoy es un día de gloria. Hoy es un día de poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús, amados del Dios Altísimo, pueblo santo de Dios, tanto a judíos como a gentiles, quiero bendecir en este día en la gloria del Dios creador, del Dios Adonai. Aleluya. del Dios, de amor, de gracia y de favor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Dios, yo te doy toda la gloria, yo te doy toda la alabanza y bendigo tu nombre, Señor, en tus atrios y en tus moradas eternas, en tu santuario. Recibe la adoración, recibe la gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque una vez más nos permites estar en tu presencia, habitar bajo los mantos de tu gloria, escuchar tu palabra, ceñir nuestros lomos en tu palabra, que es verdad. Aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Por la fe emuná, por la fe verdadera de Jesucristo, el Señor, el autor y el consumador de la fe. Pueblo de Dios, familia de la fe, hoy te bendigo en el nombre precioso de Jesucristo. Quiero bendecir todas las naciones. Quiero declarar que el poder de la palabra del Señor está preparada para manifestarse en tu vida, para dar respuesta a tus necesidades, para levantarte, aleluya, conforme a tu clamor y conforme a la petición de tu corazón, vas a ser visitado, visitada, van a ser visitados con la gloria del Señor. Aleluya. Hoy es un día donde la manifestación de la gloria del Señor no se retardará y no te dejará, aleluya, sino que te inundará, te transformará, te visitará, ensanchará tu tienda, multiplicará tus fuerzas, aleluya, limpiará tus caminos en el nombre de Jesús, aleluya. esas lágrimas se convertirán en perlas en las manos de tu Padre Adonai, aleluya. Gracias a toda la familia de la fe, a todos los hermanos internacionales que siempre entran en una comunión con este altar, con la palabra de Dios y con las atmósferas que del trono de la gloria, el Dios de todo poder, el Dios de toda justicia, el Dios de toda salvación, imparte sobre la tierra, aleluya, por medio de Jesucristo y que por medio de estos ministerios, en el nombre de Jesús, el Dios de toda gloria, derrama el río de Ezequiel para que toda alma que nadare por donde quiera que saliera estos dos ríos, hallare sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que amados hermanos, para toda la familia de la fe, un abrazo en Cristo Jesús, que el Dios del cielo, que el Dios de toda gloria, recompense este tiempo que tú tomas para conectarte internacionalmente, tomando de los servicios de internet y de estos canales privados para que el poder de la gloria del Señor te visite. Te bendecimos en el nombre de Jesús, les damos la bienvenida, bendecimos a la iglesia local, bendigo sus familias en el nombre de Jesús y yo estoy viviendo en estos momentos tiempos espirituales de gloria, de lo cual tengo la certeza que Dios está haciendo, va a hacer muchos milagros, va a sanar corazones, va a cicatrizar heridas, aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios, el Señor va a sanar corazones, aleluya, va a cicatrizar heridas en el nombre de Jesús, va a dar fuerzas al que no tenía ninguno, aleluya, va a dar fuerzas al que no tenía ninguna y va a levantar al caído, va a vestir a su pueblo en justicia, aleluya, y las señales de su reino van a hacer en ti una alabanza, una proclamación, un testimonio en gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero compartir con la iglesia de Jesucristo que esta palabra que el Señor ha dado a mi corazón y a mi alma en la cual estuve en su presencia y en sus atrios de una manera especial y sobrenatural, el Dios de toda gloria me daba este tiempo para su iglesia, para su pueblo, por lo cual es necesario amados hermanos que bendigamos al pueblo de Israel, que bendigamos a los judíos porque la salvación viene de los judíos, gloria a Dios. Y el Señor me hablaba de tiempos de poder y autoridad por la cual el creyente debe de vivir tiempos de poder y de autoridad en Jesucristo. Amén. El Señor, repito, nos llama a vivir tiempos de poder y de autoridad en Jesucristo. Y ese es el título de este mensaje, viviendo tiempos de poder y de autoridad en Jesucristo, el Señor. Amén. Y vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 29, del versículo 10. Así que, abramos el libro en el libro de Génesis, capítulo 29, el versículo 10. Cuando hayas abierto el libro y hayas hallado el versículo, por favor, me das un amén. Amén. Aleluya. Bien, leo como está escrito, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que haya, hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos. Repito, Génesis 29, 10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos. Aleluya. Por favor, inclina tu rostro, abre las puertas de tu corazón. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Aleluya. La voz de Dios no es una voz audible como la de un hombre. Es Génesis, Génesis 49, 10. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, vamos a abrir las escrituras en el libro de Génesis, el capítulo 49, el versículo 10. Amén. Repito, libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10. Cuando hayamos abierto el libro y llegado al versículo, por favor, me dan un amén. Aleluya. Vamos a leer cómo está escrito. No será quitado el cetro de Judán y el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos Amén. Aleluya. Inclina tu rostro y por Apocalipsis 3.20 abre tu corazón. Apocalipsis 3.20 dice el Señor aquí yo estoy a la puerta si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré yo a él o a ella cenaré con él o con ella y ellos cenarán conmigo. Yo profetizo en el nombre de Jesús que desde hoy tú vas a empezar a cenar con el Señor. Amén. Tú vas a empezar con el Señor y el Señor va a empezar a cenar contigo. Amén. Yo profetizo en el nombre de Jesús que tu vida espiritual está siendo transformada el poder de la gloria del Señor está cambiando tu corazón está abriendo los ojos de tu entendimiento y el Dios de toda gloria te tomó de tu sedentarismo espiritual aleluya y te está tomando con las manos de su gloria y te está levantando a su presencia y te está alineando y te está levantando y te está ungiendo aleluya y te está perfumando y te está bendiciendo aleluya porque ese es tu Dios ese es el Dios de toda gloria ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Jesús ahora yo profetizo que tu vida está bajo atmósferas bajo mantos de transformación y de poder donde la gloria del Señor llega a lo íntimo de tus sentidos y el Dios del cielo te despierta en la gloria de su reino en el poder de su palabra en la unción de su Santo Espíritu donde el Rey de toda gloria ahora extiende su mano y te dice hijo mío hija mía ven a mi reino porque te daré las llaves de mi reino te transformaré te sanaré te levantaré aleluya yo seré tu justicia yo seré tu luz yo seré tu alimento tu pan de vida aleluya porque eres eres por pueblo porque me eres por pueblo y yo te soy por Dios porque me eres por hijo por hija y yo te soy por Padre en el glorioso nombre de Jesús Padre oro Señor para que tu palabra sea un ser en el nombre de Jesús en cada corazón en cada alma en el precioso nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén aleluya démosle palmas al Rey tomemos asiento gloria al Señor aleluya bien vamos a compartir esta palabra de Génesis capítulo 49 versículo 10 para que como hijos de Dios como pueblo de Dios recibamos en el Espíritu Santo el Espíritu de Dios en sabiduría el Espíritu de Dios en conocimiento el Espíritu de Dios en entendimiento y yo profetizo en el nombre de Jesús que estos espíritus del Dios de gloria del Dios de vida va a reprender los espíritus inmundos de ignorancia va a reprender los espíritus inmundos de incredulidad va a reprender los espíritus inmundos de naturaleza de tinieblas y todo lo que es de maldición será cortado en el nombre de Jesús y todo lo que es por bendición será herencia y señal de gloria del Dios de poder sobre tu vida en el nombre precioso de Jesús y decimos un amén aleluya bien amados hermanos primeramente quiero testificar que nosotros a través de las escrituras vamos a ver ciertas palabras que son palabras del Espíritu de Dios y que son palabras que vienen de la gloria de Dios que vienen de su reino de su santidad que vienen del tercer cielo y se manifiestan en la tierra y los santos de Dios las escuchan y las hablan y es lo que nosotros podemos ver en el libro de revelaciones es lo que nosotros podemos ver en el libro de Ezequiel lo que nosotros podemos ver en el libro de Isaías en el libro de Jeremías que Dios habló a los profetas palabras inefables palabras de gloria de testimonio y de poder y ellos hablaron lo que Dios habló pero esas palabras repito vienen de la gloria del Señor que quiero decir que vienen de la gloria del Señor que son palabras con una profundidad con una anchura en conocimiento en poder y en autoridad que nosotros como hijos de Dios nosotros como creyentes debemos entender nosotros debemos recibir nosotros debemos tener conocimiento de esa palabra para que esa palabra recibida de parte de Dios de la misma manera como la envió como la envió en gloria como la envió en poder cual es el mensajero de esa palabra el Espíritu Santo de Dios entonces cuando nosotros la recibimos la entendemos la proclamamos de nuestras vidas está siendo está siendo impartida la palabra en poder en gloria en justicia y es algo que el pueblo de Dios la iglesia de Jesucristo el pueblo de Israel el pueblo gentil porque escrito está que Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo debemos entender para nosotros declarar decretar es lo que llama la escritura conforme a la carta de Hechos 3.25 y vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres diciendo Abraham en tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra entonces amados hermanos en el nombre de Jesús vamos a permitir que Dios nos enriquezca con su gloria nos dé del espíritu de sabiduría nos dé del espíritu de poder nos dé del espíritu de conocimiento al entender ciertos fundamentos y ciertos principios de lo que Dios quiere que nosotros como pueblo recibamos de parte del Señor en Jesucristo y el pueblo de Dios dice amén entonces amados primeramente quiero compartir de manera general hoy no voy a hondar en esta parte pero solamente lo quiero dar de manera general tú puedes leer en casa el libro de Génesis 49 y vas a ver en el libro de Génesis 49 que el Dios de toda gloria toma a Jacob el patriarca y él empieza a dar palabra profética en bendición para sus hijos él empieza a dar bendiciones para cada uno de sus hijos pero llega en el versículo 49 donde él da una bendición y un testimonio profético sobre su hijo Judá entonces lo que leemos en el versículo 10 de Génesis 49 no será no será quitado del cetro de Judá no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos entonces quiero dar un testimonio en dos tiempos y el primer tiempo del testimonio es que nosotros tenemos que entender lo que Dios en revelación en manifestación de gloria en palabra de sabiduría y de entendimiento nos ha dado por medio de Jesucristo cuando hablo de Jesucristo hay una señal del cielo dada en la tierra que se llama la victoria de la cruz y en la victoria de la cruz es donde se centran y en la victoria de la cruz es donde se centran todos los testimonios de la manifestación de la gloria de Dios como salvador como redentor como luz como roca eterna bien en la cruz del calvario en la cruz del calvario ocurrieron muchos eventos de gloria de las cuales lamentablemente el pueblo cristiano todavía no ha alcanzado ese resplandor de gloria en conocimiento en sabiduría en entendimiento y en revelación pero justamente los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que están por venir que son conocidos como el fin de los tiempos del fin donde ya el mesías viene en las nubes a recoger su iglesia Dios en Cristo el mesías está levantando de entre su pueblo ministros siervos siervas ungidos ungidas de Dios para dar a conocer la revelación del testimonio de estos misterios por qué amados hermanos porque estos misterios son para nosotros los hijos de Dios es para ti es para tu familia es para tu casa es para que entiendas propósitos de Dios repito es para que entiendas propósitos de Dios para tu vida porque sin estas verdades espirituales la vida del cristiano es una vida incompleta por qué porque entre más conocimiento tengamos de Dios entre más revelación tengamos de Dios vamos a tener más poder y más gloria de Dios vamos a tener más acceso a lo celestial de acuerdo yo te lo profetizo en el nombre de Jesús si tú creces en sabiduría en conocimiento y en revelación más acceso tendrás a la gloria de Dios si tú recibes de Dios en el Espíritu Santo y te dispones para recibir de Dios más sabiduría más entendimiento más revelación yo te doy una palabra profética y para muchos esto sonará locura pero es real si tú recibes por el Espíritu Santo de Dios Espíritu de sabiduría Espíritu de entendimiento Espíritu de conocimiento y Espíritu de revelación yo te doy esta profecía tú vas a pasar más tiempo en el tercer cielo que en la tierra vas a pasar más tiempo en lo espiritual que en lo terrenal de acuerdo y vas a tomar del cielo vas a tomar del cielo del trono de Dios de la gloria de Dios para poder vivir una vida en plenitud conforme al propósito de Dios para ti para tu familia en Cristo Jesús en esta tierra hasta el tiempo en que Dios lo tenga señalado para llevarte a su presencia y que tú habites en sus moradas eternas para la gloria de su nombre entonces repito esta palabra profética que Jacob dio a los doce príncipes de Israel es una palabra profética para una descendencia en Dios por Jesucristo repito cuando Dios por medio de Jacob da esta palabra profética para cada uno de los príncipes que quiere decir para cada uno de los hijos de Jacob que Jacob dio en el espíritu de parte de Dios proféticamente esta palabra esta palabra es una palabra de descendencia de Dios en el espíritu para toda la familia de Dios para todos los que venimos a formar parte del testimonio de la gloria de Dios por medio de Yeshua Hamashiach por medio de Jesucristo el Señor para todos los que estamos dispuestos a creer a entender a confesar a declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios bendito sea su nombre y que en Él hay salvación y que en Él hay adopción aleluya como hijos para Dios nuestro Padre que en Él hay gloria y poder en el nombre de Jesús entonces amados hermanos nosotros en Cristo Jesús vamos a recibir todo lo que Dios tiene preparado repito en Cristo Jesús en Jesucristo el Señor en Yeshua Hamashiach nosotros vamos a recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros ¿por qué? porque nosotros en la Biblia Reina Valera que yo estaría de acuerdo con muchos eruditos con muchos conocedores con muchos aún grandes ministros a través de la historia que no es la Biblia más exacta en su traducción de pronto no es la mejor Biblia por así decirlo de acuerdo pero la verdad amados hermanos es que a mi modo de ver respetando la fe y y el entendimiento y la experiencia personal de cada ministro creyente para mí la Reina Valera es la Biblia que está en un compendio espiritual más equilibrado por una razón aunque trae raíces católicas eso yo lo entiendo lo ha escudriñado yo he escudriñado todas las versiones he escudriñado versiones hebreas que han traído traducciones y otras Biblias pero el Espíritu y el Señor en su trono me revelan me dan el conocimiento y la sabiduría de algo que voy a compartir de manera poderosa con ustedes en este día es a través de esta Biblia la Reina Valera la edición 1960 entonces yo necesito testificar esto porque yo necesito glorificar al Dios de toda de todo poder de toda gracia para que nosotros entendamos que aunque no estamos tomando las escrituras tal cual como son los originales pero en esta en esta Biblia y hablo en particular de esta que estoy mencionando el Espíritu de Dios te va a revelar y te va a bendecir y te va a enseñar misterios misterios que solo Dios los puede revelar por el Espíritu Santo amén hay algo que quiero testificar para que tú me comprendas de lo que te estoy compartiendo es yo no soy judío yo soy un gentil de ciudadanía colombiana y no soy judío no soy hebreo por tanto no hablo el idioma hebreo y por tanto si no amo y por tanto si no hablo el idioma hebreo y al no formar parte de la familia israelita de la familia judía esto no me exenta para ser hijo de Dios y formar parte de la familia de Dios como tú lo eres cuantos dicen amén en el nombre de Jesús lo que quiero testificar es que no teniendo acceso a los rollos a los originales a la palabra escrita en hebreo a todo lo que son las parashah a todo lo que son los tiempos en las escrituras de lo que está manifiesto en los rollos originales en el hebreo y no tenemos acceso a los códigos y no tenemos acceso a la guematría y no tenemos acceso a una cantidad de riquezas espirituales que están en esos rollos bueno tenemos acceso a Jesucristo que es Yeshua el Mesías de Israel y él es la plenitud de todo él es la plenitud de todo él es la plenitud de todas las lenguas él es la plenitud de todas las escrituras yo no sé si usted me comprenderá lo que le quiero decir es decir Jesucristo es tanto el hebreo como el latín como el griego como el francés como el alemán como el coreano entendamos eso hermanos dejemos ya tanta filosofía y tanta pelea entre creyentes y entre hermanos entendamos quién es Jesús Jesús es en Juan 1.14 el verbo hecho carne la palabra creadora en el hebreo es el idioma de Dios es la palabra de Dios entonces Jesucristo puede tomar hermanos la palabra en hebreo y revelártela en chino la palabra en chino y revelártela en español la palabra él puede hacer lo que él quiera él es el creador él es el unigénito de Adonai él es el verbo hecho carne él es la palabra viva y él puede revelarse a tu espíritu él puede bautizarte tú puedes ser un hebreo y te puede bautizar en japonés tú puedes ser un japonés y él te puede bautizar en lenguas hebreas o en lenguas arameas para Dios nada es imposible tenemos que acercar más nuestro corazón a la gloria de Dios a la verdad del testimonio de Dios entonces hermanos lo que tenemos que tener cuidado es que la palabra la palabra es la que nos tiene que unir la palabra no nos tiene que separar la palabra nos tiene que unir ahora pero para que haya una profunda unidad o para que haya una verdadera unidad o para que haya un propósito en la unidad debemos hablar todos el mismo lenguaje entonces yo voy a tomar de la reina valera 1960 y yo voy a compartir unos versículos bíblicos que van a profundizar en tu alma y que van a plantar y que van a plantar en tu alma sabiduría y conocimiento de Dios para que tú puedas crecer en la fe de Jesucristo de acuerdo en otras palabras lo voy a decir primeramente como yo lo entiendo y lo veo en la visión y en la revelación y luego voy a ir a versículos bíblicos para confirmarte lo que te estoy compartiendo cuando yo veo Génesis 49 10 yo estoy viendo a Cristo en su nacimiento nacido de mujer nacido de la virgen Miriam que para nosotros los gentiles es María y también veo el llamamiento a su ministerio y en el llamamiento a su ministerio también veo la crucifixión de Cristo en este versículo veo la resurrección del Mesías de Yahshua Naxare de Yahshua Hamashiach entonces estoy viendo muchos eventos en este versículo que no sé hasta qué punto otros eruditos hermanos en la fe con siervos ministros pueden ver repito en Génesis capítulo 49 el versículo 10 estoy viendo muchos eventos ahora quiero que me prestes atención cuando yo declaro que estoy viendo muchos eventos estoy hablando de palabra de conocimiento de palabra de sabiduría de palabra de revelación es decir el espíritu de sabiduría el espíritu de revelación el espíritu de conocimiento me permite ver lo que hay en este versículo de Génesis capítulo 49 el versículo 10 que son testimonios del Dios todopoderoso préstame atención que son testimonios del Dios todopoderoso para nuestras vidas para nuestras familias para nuestra descendencia para nuestra parentela para nuestra alma para nuestro espíritu para nuestro corazón y es triste porque tengo que hablar de una tristeza espiritual que este versículo ha estado como un tesoro escondido en la escritura haga de cuenta que yo visualizo y es para que usted tome esta figura conmigo es como que si el libro que llamamos Biblia es como si fuera una roca y los versos que están dentro de esa roca son grandes tesoros que son para nosotros riquezas de gloria entonces no es fácil penetrar la roca no es fácil penetrar no es fácil romper esa estructura rígida para alcanzar los tesoros escondidos que dentro de ella hay es la figura que yo te quiero dar porque lo digo porque todo creyente tiene una Biblia pero no todo creyente habita en la gloria del Altísimo otros teniendo Biblias usan la Biblia para condenar juzgar criticar repudiar a otros hermanos en la fe porque porque por causa y está escrito en Efesios capítulo 4 del versículo 12 lo cual por causa de la religiosidad intentan acomodar la Biblia a su entendimiento escúchame por favor lo que le quiero decir cuando cuando una persona cuando un creyente y voy a ir abriendo Efesios capítulo 4 para compartir con ustedes Efesios capítulo 4 el versículo 12 hermanos amados por causa de la religiosidad por causa de la falta de humildad por por causa de la falta de despojarnos de ciertas áreas cuando nosotros leemos las escrituras intentamos tomar la palabra de Dios quiero que me preste atención tomar la palabra de Dios y convertirla en nosotros en unas estructuras de filosofías de paradigmas de interpretación personal y ahora voy a hacer una quiero compartir de una manera gloriosa lo que verdaderamente significa la escritura para un creyente no como lo estamos viendo a través de la historia no como lo vimos en el tiempo de Jesús lo que sucedió entre los samaritanos entre los judíos que eran judíos estaban los judíos cuando se manifestó Jesucristo cuando Jesucristo vino estaban los judíos los samaritanos los de Samaria y estaban los judíos que creían en la Torah la ley de Moisés y estaban los judíos que creían en el Tanaj los profetas y cuando estos judíos vieron a Jesús ellos entraban en conflicto ellos entraban en pleitos porque estaban los fariseos estaban los saduceos y estaban los samaritanos habían otras religiones porque eran religiones prácticas religiosas de la misma raíz de la palabra del mismo Dios de Abraham de Isaac y de Jacob sino que el enemigo quiere que nosotros convirtamos la palabra en tradición en religión en filosofía entonces cuando nosotros vemos a los samaritanos cuando nosotros vemos a los fariseos que son los que creen en los profetas a los saduceos que son los judíos que creen en la Torah ellos entraban en conflicto en pleito entre ellos porque teniendo la misma escritura y teniendo el mismo Dios y ahí es donde quiero hacer un énfasis en cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje es que no es Dios el que por la palabra trae una división Dios por la palabra trae una unidad Dios por la palabra trae una sola verdad aunque esa sola verdad tenga muchos tiempos pero es una sola verdad entonces lo que quiero explicar y testificar y que no sé hasta qué punto muchos cristianos hayan entendido esto que hoy voy a compartir con ustedes conforme a las escrituras de quién es Jesús Yeshua Hamashia para los hebreos Jesús el Mesías ungido el Mesías de Israel que se revela en Génesis 49 10 y quiero tomar de la escritura de Efesios capítulo 4 el versículo 10 que dice el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo repito el que descendió es el mismo que subió y dice la escritura que subió por encima de todos los cielos es decir pasó por el primer cielo este cielo los segundos cielos donde están los principados y las potestades y llegó al tercer cielo de la gloria del padre y dice la escritura para llenarlo todo en el versículo 11 testifica el señor que el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo entonces en el versículo 12 dice que el que llenó todo en los cielos aleluya por encima y el que subió el mismo que constituyó cinco ministerios tiene por propósito perfeccionar a los santos y esa es una palabra que hoy no se predica la perfección a los santos es decir si usted es santo hoy Dios lo va a perfeccionar mañana y si es santo mañana lo va a perfeccionar pasado mañana y Dios te va a dar una palabra hoy de Génesis capítulo 49 versículo 10 por donde Dios te va a perfeccionar aún más ahora si tú me preguntas a Pastor Ricardo y que significaría la perfección para mi vida bueno trae varias etapas de Dios primero cuando Dios te perfecciona cada vez el enemigo pierde más derecho legal sobre tu vida cuando el Dios de toda gloria se perfecciona en ti el Dios de toda gloria te levanta en victoria te ensancha en realidad se multiplica en ti el testimonio de su poder es decir creces con más gloria con más poder y el que una vez fue tu enemigo ahora en el nombre de Jesús tú lo tienes vencido en el nombre de Cristo esa es la perfección ahora en el versículo 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo versículo 13 hasta que todos lleguemos que interesante esto hasta que todos ahora quienes son todos bueno somos todos los creyentes y no solamente judíos sino también gentiles hoy en día dentro de la cristiandad están las diferentes doctrinas de las diferentes congregaciones porque hermanos amados las congregaciones en vez de unir al pueblo dividen al pueblo porque hay hermanos que se sientan en unas congregaciones a señalar a otros hermanos en vez de decir ellos son nuestros hermanos vamos a orar por ellos Cristo también murió en la cruz por ellos Cristo derramó su sangre por ellos Dios envió a Jesucristo para salvarlos y bendecirlos pero no hacemos eso porque porque nos hace falta la comunión con Dios nos hace falta la comunión con Dios no tenemos conocimiento de Dios hablamos de un cristianismo repito incompleto porque cuando el cristianismo es completo uno entiende todo entiende lo que es religión entiende lo que son los musulmanes entiende lo que son los católicos los que son los testigos de Jehová los cristianos que creen en Jesús los cristianos que creen en el Espíritu Santo los cristianos que creen en milagros los que no creen en milagros uno puede entender todas estas cosas uno las puede entender porque la mente de Dios es más grande que la mente del hombre amén y la sabiduría de Dios es más gloriosa que la sabiduría humana ahora quiero que mires conmigo en Efesios capítulo 4 entonces en el versículo 13 dice hasta que todos lleguemos la palabra llegar habla de una figura un testimonio que se llama camino hasta que todos lleguemos entonces dice la palabra a la unidad de la fe al conocimiento del Hijo de Dios lea conmigo por favor al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ahora escucha lo que dice el versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina lea conmigo por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error entonces podemos ver en el versículo 14 que hay errores doctrinales hay errores doctrinales que hay artimañas que hay engaño que hay una doctrina de viento que quiere decir una doctrina de viento que yo creo en esto pero no permanezco en Dios no permanezco en Cristo no permanezco en el que me salvó en el que me redimió no permanezco en la doctrina soy débil en mi humanidad ¿por qué? porque estoy en vientos de doctrina ahora esto es muy significativo ¿por qué? porque repito le sucedió a los fariseos le sucedió a los samaritanos le sucedió a los saduceos ellos creían en Dios ellos sabían que había un mesías pero no conocían al mesías entonces por causa de la filosofía y la religión debiendo estar firmes eran inconstantes tropezaban caían se criticaban se peleaban ¿por qué? porque cuando vino Cristo era tanta era tanto el error doctrinal que cuando vino Cristo en vez de todos unirse en Cristo todos se unieron para condenar a Cristo para tentar a Cristo ¿me está escuchando lo que le estoy diciendo? entonces armados hermanos ¿por qué toco este tema? porque Dios lo puso en mi corazón mi intención no es lastimar a nadie mi intención es bendecir al pueblo de Dios en todas las naciones la iglesia de Cristo es una iglesia hoy en día que está si tomo la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 son niños inconstantes dice la palabra niños fluctuantes que son niños inconstantes que está escrito en Efesios 4.14 y que todo viento de doctrina todo lo que escuchan lo repiten pero no son estables no están bajo el fundamento no están bajo la verdad de Cristo no están bajo el reino de Dios no están bajo el testimonio del poder y la autoridad no han entendido que significa Cristo para ellos pero después de hoy tú vas a ser muy 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 bendecido en Cristo Jesús entonces yo quiero que medites en Efesios capítulo 4 del 10 al 14 de acuerdo en su primera instancia porque también quiero compartirte en el nombre de Jesús conforme a la escritura aleluya porque quiero compartirte este principio que lo tomo por fundamento para lo que voy a predicar en otras palabras yo primeramente te estoy enseñando ahora te voy a predicar pero dentro de la enseñanza quiero plantar y regalarte el versículo y darte la perla preciosa de Marcos 12 30 que dice la escritura amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas entonces dice el Señor que Él debe de ser amado como nuestro Señor y Dios todo nuestro corazón toda nuestra alma toda nuestra mente todas nuestras fuerzas la palabra fuerzas allí está hablando de la fortaleza espiritual repito la palabra fuerzas está hablando de la fortaleza espiritual y la fortaleza espiritual solamente nos la da Dios por medio de Jesucristo ya voy a compartir y a tocar este tema dice con toda tu mente la palabra mente toda tu mente es que mi mente empiece a ser renovado que mi mente empiece a ser renovada que mi mente empiece a ser renovada que mi mente empiece a ser ensanchada que tenga entendimiento espiritual que conozca de los tiempos espirituales del Señor para mi vida y ya voy a todo esto lo voy a complementar en unos minutos en el nombre de Jesús con todo tu corazón que significa todo mi corazón porque es que tú lees todo tu corazón y tú te imaginas el corazón aquel que late no la palabra corazón es todo lo que tiene que ver en los sentidos del corazón sentimientos emociones deseos o sea lo que está diciendo en otras palabras con todo tu corazón es que todos tus sentimientos todos tus deseos todos tus anhelos y lo que tú tienes por sentimiento para amar todos los sueltes para que confíes absolutamente en Dios y yo me pongo de acuerdo con cualquier hermano y hermana y ministro en la fe que eso es muy complicado porque el hombre tiene atado su corazón a la familia al dinero al bienestar a la soberbia al orgullo hay tantas cosas que gobiernan el corazón del ser humano y amar a Dios con todo el corazón o sea despojarme de todas esas cosas eso toma mucho tiempo y la verdad esto no lo predican en las iglesias pero si lo testifica el Señor de acuerdo si tú pudieras ver tu corazón espiritualmente todo lo que está aferrado a ese corazón se aferra te aferras al dinero te aferras al esposo te aferras a la hija a la otra hija a la casa al carro a esto a lo otro a la comida a la pasión a esto y miras que tu corazón está aferrado a tantas cosas y Dios dice tienes que soltar todo esto para que ames a Dios con todo tu corazón dígame si eso no es complicado la escritura dice escrito está todo aquel que no deja a esposo a esposa a padre a madre a hijo a hija y viene en pos de mi eso es con todo tu corazón dice el Señor no es digno de mi cuantos cristianos leen ese versículo cuantos cristianos lo cumplen el 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 a ver el único testimonio que yo tengo y que está en la escritura del único hombre que lo dejó todo que dejó su corazón limpio para amar a Dios Jesucristo por eso usted no ve que Jesucristo haya hecho fortuna ni comprado casa de acuerdo el dio su vida por la humanidad imagínese si Cristo dio su vida por la humanidad como estaba su corazón estaba limpio despojado por eso el dijo a la cruz Dios mío Dios mío porque me has abandonado cuando uno como ministro le dice al hermano a la hermana hermana entregue eso circuncide eso si de la Dios dice si pastor si pastora yo circuncido y vuelve y lo toma y vuelve y lo suelta y vuelve y lo coge y vuelve y lo toma y vuelve y lo coge inmadurez obras del enemigo se le abre puertas al enemigo porque es que hermanos amados mire cuando Dios me dice que yo limpie mi corazón por ejemplo si yo tengo algo que yo amo sea un objeto una persona y según yo yo amo a esa persona y Dios me dice entregamela como Dios le dijo Abraham con respecto a Isaac Dios le dijo sacrifica entregamela cuando Dios me dice que la entregue yo no voy a entender yo no tengo el entendimiento que Dios dice entregamela porque tú no la puedes guardar yo la voy a guardar entregamela porque tú confías y crees que tú estás haciendo bien por él o por ella y dice Dios tú no estás haciendo bien yo haré bien entonces dice Dios entregame y la verdad hermanos mi experiencia mi testimonio en años es que el creyente no entrega nada no entrega y si no entregas no podrás ver la gloria de Dios en tu vida créame hermanos amados entregar es uno de los tiempos más complicados del cristiano el entregar el renunciar el ofrendar el entregarle a Dios el entregarle mis sentidos el entregarle lo que es mi corazón el entregarle a mi propia vida lo que yo quiero de acuerdo esto no es fácil pero tampoco es imposible entonces el testimonio que quiero compartir con cada uno de ustedes hermanos amados es el siguiente cuando nosotros venimos a Génesis 49 10 yo quiero que usted tome en cuenta esto que voy a mencionar primero no será quitado el cetro de Judá entonces habla de cetro y habla de Judá coma ni el legislador de entre sus pies vemos la palabra legislador pies coma hasta que venga Silo entonces se está hablando de una venida de Silo y ahora termina diciendo y a él se congregarán todos los pueblos a él se congregarán todos los pueblos ya no se congregaría sólo a Israel sino que a él se congregarían todos los pueblos entonces cuando dice no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies está hablando del Mesías está hablando de Jesucristo está hablando de Yeshua Hamashia ahora como Dios revela como Dios manifiesta en el versículo 10 de Génesis 49 lo que Dios revela lo que Dios manifiesta de Génesis 49 es que Dios es un Dios de justicia repito Génesis 49 10 lo que está manifestando lo que está revelando lo que está compartiendo es que Dios es un Dios de justicia tu Dios es un Dios justo mi Dios es un Dios justo nuestro Padre es un Dios justo pero vamos a entender lo que es la justicia de Dios vamos a entender cómo Dios obra en justicia entonces para poder entender un poco de lo que es la justicia de Dios yo quiero por favor que vayas conmigo al libro de Isaías capítulo 33 versículo 22 repito Isaías capítulo 33 versículo 22 vamos a ver quién es nuestro Dios y vamos a entender repito conforme al llamado que Dios nos ha dado cómo nosotros podemos tomar de Dios el poder y la autoridad para nosotros vivir en la justicia de Dios amén entonces está escrito porque Yahweh es nuestro juez por favor Isaías 33 22 porque Yahweh es nuestro qué nuestro juez quién es Yahweh ok quién es Yahweh bien ahora por favor no vaya a desechar esto mire hermano hermana si usted está mintiendo Yahweh es su juez si usted está engañando Yahweh es su juez usted sale de la congregación y va a su casa a hacer cosas malas Yahweh es su juez usted tiene una mala relación con sus parientes Yahweh es su juez usted está haciendo lo malo con sus hijos Yahweh es su juez usted está haciendo lo bueno con sus hijos Yahweh es su juez no sé si me está entendiendo o sea todo lo que usted haga todo 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 aún lo que usted crea que está bueno Yahweh es mi juez de acuerdo Yahweh es mi juez Yahweh es mi juez entonces si Yahweh es mi juez y si no me ha entendido yo se lo repito voy a leer conforme está escrito en Marcos 12 3 en Marcos 12 30 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas Dios me está diciendo que yo lo ame a Él o sea que lo ponga a Él primero voy a comprar una casa lo pongo a Él primero tengo cuatro hijos tres hijos un hijo lo pongo a Él primero tengo un carro lo pongo a Él primero tengo un esposo lo pongo a Él primero tengo un trabajo lo pongo a Él primero ahora ¿cómo lo pongo primero? todos saben que si yo tengo un carro voy a usar el carro todos saben que si yo tengo una casa voy a usar la casa todos saben que si yo tengo dinero yo voy a hacer negocios con el dinero todos saben que si tengo esposo me voy a dedicar a mi esposo si tengo esposa me voy a dedicar a mi esposa si yo tengo hijos me voy a dedicar a mis hijos pero dice Dios antes de tus hijos que primero sea Dios antes de tu carro que primero sea Dios antes de tu casa que primero sea Dios ¿por qué? porque está diciendo amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas que es lo que hace el cristiano primero es mi hijo después Dios primero mi casa después Dios primero el trabajo después Dios primero lo que sea y después Dios entonces cuando nosotros dejamos en segundo plano a Dios y tomamos en primer plano lo que está en este mundo le estamos abriendo puerta al pecado y allí es donde dice la escritura jeremías y allí es donde está escrito en isaías 33 22 porque yahweh es nuestro juez en otras palabras ay es que yo amo a mi hija dice Dios hija yo soy tu juez yo soy tu juez yo soy tu juez y yo como tu juez estoy viendo que no estás haciendo las cosas en mi orden en mis propósitos y en mis tiempos voy a leer del versículo 22 de isaías 33 yahweh es nuestro legislador yahweh es nuestro legislador él es el que nos legisla él es el que nos gobierna de él es el gobierno entonces no solamente es mi juez no solamente es nuestro juez sino que también es nuestro gobierno el que nos legisla ahora que significa eso para el pueblo hermanos yo estoy en un país en mi país yo tengo un presidente en mi país en el gobierno en la presidencia hay todos unos estamentos de gobierno pero resulta que parecerá loco pero ellos no son los que me gobiernan a mí el que me gobierna a mí es yahweh él es mi gobierno él es mi gobierno yo estoy viendo lo que está pasando en mi país pero yo pongo los ojos en el gobierno de mi dios porque él es mi justicia él es mi legislador él es mi juez entonces si mi vida ahora cual vida apóstol ricardo ahora cual vida pastor ricardo bueno mi mente mi corazón mi fuerzas mi espíritu si mi alma está con dios si mi corazón está con dios si mi mente está con dios si mi espíritu está con dios entonces quien es dios mi juez yo voy a comprar esto a mi juez le agradará yo voy a viajar yo voy a viajar a mi juez le agradará porque porque si yo digo voy a viajar y no consulte ni con mi juez ni consulte con mi legislador ni consulte con mi rey y me va mal en el viaje entonces como me va a guardar como me va a guardar si yo no consulte con él cuando usted se casó haga que yo me caso casese pero usted ama a dios con toda su alma ama a dios con todo su corazón si usted puso esa persona ahí en su corazón y se casó con ella está bien que usted se casó ahora hágase responsable usted de lo que usted adquirió de su decisión ¿me entiende? y la verdad los cristianos hoy en día jesucristo es el cru jesucristo es el crucificado y el pastor predica pero mi corazón mi alma mis sentidos mi espíritu mi alma mi mente todas mis fuerzas para dios que es eso no no esa congregación no me sirve yo voy a una congregación donde me hablen de dios me hablen de cristo pero yo hago con mi mente lo que quiera con mi corazón con mi alma poder no tengo autoridad no tengo nada y voy a ser como un religioso más dentro de los religiosos yo no tengo a dios por pacto yo no tengo a dios por promesa yo no tengo a dios por simiente yo no tengo a dios por carácter yo no tengo a dios por honra no tengo a dios por respeto yo que voy a respetar a dios yo hago en mi casa lo que yo quiera punto ese es el cristianismo que se vive hoy en día que el cristiano hace con su vida lo que él quiere hacer no lo que dios le mandó hacer pero cuando viene el pecado cuando viene el diablo cuando viene el mismo juez cuando viene ayúdame hermanos mire si dios es juez y dios determina como a ninive voy a destruir ninive si dios está tratando con usted usted como sabe como yo digo entre ministros nosotros nos sentamos a compartir cuando un cristiano está viviendo una tribulación como hace el cristiano para saber si la tribulación es del diablo o la tribulación viene de dios como disierne como disierne el cristiano que lo que le está pasando es por desobediencia o por rebelión o si es un propósito de dios o si es que dios lo entregó al diablo como hace usted para saber hablamos entre los ministros de dios bueno yo tengo que discernir si mi esposa y yo somos pastores de las ovejas del dios del tercer cielo no no este mundo corruptible yo no voy a pastorear ovejas de esta corrupción de esta naturaleza yo tengo que pastorear conforme al cielo por eso la palabra es del cielo por eso te decía el dios de toda gloria ha manifestado su poder y su palabra en la tierra para que nosotros podamos vivir en una unidad espiritual yo tengo que mirar en otras palabras para que tú me entiendas yo tengo que mirar en tu legislador tu vida yo tengo que mirar tu vida en tu juez yo tengo que mirar tu vida en tu legislador yo tengo que mirar tu vida en tu salvador si yo no soy capaz de mirar a dios sobre ti como juez entonces que hermanos nosotros tenemos que entender estas verdades espirituales repito de génesis 49 10 amén aleluya génesis 49 10 porque dios está despertando nuestra conciencia hermano usted estaba en problemas porque hizo muchas cosas que usted no consultó a dios y la verdad seamos honestos acaso hoy en día en las congregaciones se le dice al pueblo antes de usted hacer algo consulte a dios a cual dios bueno según isaías capítulo 33 versículo 22 a su juez a su legislador a su rey a su salvador a su justicia está usted en un trabajo pregúntele dios este trabajo es voluntad tuya es un tiempo tuyo porque si usted está trabajando y entre más trabaja más esclavo es más esclava es más deudas tiene más problemas tiene entonces pregúntese es de dios pregúntese ahora no olvide vuelve y le regalo vuelve y le regalo mateo capítulo 12 versículo 30 amarás al señor tu dios con toda tu mente piense en dios antes de hacer decidir amarás al señor tu dios con toda tu alma bueno ponga su alma delante de dios antes de amarás al señor tu dios con todas tus fuerzas antes de usted mover algo consulte a dios si las fuerzas que usted va a tomar para trabajar hacer construir comprar eso le agrada a dios aprenda a hacerlo porque yo sé que muchos cristianos y hablo de millones de cristianos no hacen estas cosas ellos van a la iglesia así pero salen a la calle y yo me llevo este vestido compro este zapato compro esta casa vendo este carro hago aquí me enamore de este muchacho me caso con este le pongo este nombre a mi hija hago esto ay yo amo a mi hija yo amo que amo por dios si la palabra dice que nuestro corazón está lleno de tantas cosas de engaño es decir uno dice que ama pero en el corazón hay aflicción en el corazón hay dolor en el corazón hay incredulidad en el corazón hay hipocresía entonces el amor que sale de ese corazón como sale como sale una mamá como puede decir amo a mis hijos tiene aflicción tiene dolor tiene rechazo tiene lujuria tiene lascivia tiene cuantas cosas allá metidas en ese corazón es un pelmazo de tantos demonios y espíritus inmundos y dice de larios yo amo como vas a amar cuando dios dice en su palabra porque de tal manera amo dios es porque el amor de dios es limpio en toda su naturaleza él no tiene ni mal pensamiento ni mala actitud ni malas ideas ni mal sentimiento dios no tiene nada malo para ti el amor de dios que es porque cuando dice de tal manera amo dios al mundo y yo me introduzco en el amor de dios él me va a perdonar él me va a sanar él me va a redimir él me va a escuchar él me va a responder él va a ser mi escudo él va a ser mi galardón él va a ser mi roca él va a ser mi luz porque él me ama pero si el corazón de dios fuera como el corazón del hombre que me dice te amo y vengo yo y me introduzco ayúdame no, no puedo respóndeme no te escucho dame victoria contra mis enemigos no puedo entonces hermanos como estaría nuestras vidas si el corazón de dios fuera como el corazón del hombre donde estaría la justicia de dios el problema hermanos es que usted no puede sacar a mi me gustaría hacer un corazón acordeón no se si me comprende un corazón que usted lo ve aquí pero lo podemos estirar en el primero le ponemos mentira en el segundo odio resentimiento lujuria lascivia hipocresía y con ese corazón usted le dice a su hija mami te amo oh dios te amo de que amor hablas de que amor hablamos ahora cuando vienes con ese corazón a la congregación entonces que cristianos somos por favor isaías 33 22 dios es nuestro juez dios es nuestro legislador escúchame dios es nuestro juez dios es nuestro legislador dios es nuestro rey y el mismo nos salvará ahora por favor diga conmigo fuerte legislador ahora venga por favor conmigo a génesis 49 10 que dice no será quitado el cetro de judá ni el legislador de entre sus pies ni el legislador de entre sus pies hasta que venga silo ahora quiero terminar este primer tiempo del mensaje de esta manera amados hermanos cuando dice la palabra hasta que venga silo la palabra silo venga silo es venga jesucristo el mesías ahora quien es el mesías porque muchos muchos creyentes no habían entendido hermanos jesucristo es su salvador cuantos saben que jesucristo es su salvador amén ahora cuantos sabían que ese salvador es tu juez cuantos lo sabían pero no lo vivíamos porque hermanos cuantos han leído mateo 1 21 porque el salvará a su pueblo de sus que es de sus pecados el salvará a su pueblo de sus que de sus pecados entonces el salvador claro que si pero para poder salvador para poder ser salvador tiene que ser que juez me esta escuchando entonces amados hermanos la palabra la palabra silo primeramente que significa silo la palabra silo se la voy a regalar está escrito en génesis capítulo 14 el versículo 17 y 18 le voy a regalar que significa la palabra silo la palabra silo significa que jesucristo es el rey del valle el rey de la ciudad el rey de paz repito es el es el rey del valle el rey de la ciudad el rey de paz de acuerdo ahora este este mesías ungido que traduce silo es también sacerdote y rey el es sacerdote y rey entonces jesucristo el señor es el el rey del valle el rey de la nueva jerusalén y este rey es sacerdote del dios altísimo amén entonces este rey este rey con estos atributos que es el rey de paz el rey del valle el rey de jerusalén el rey de jerusalén el rey del valle de paz el sacerdote del valle del paz que es el enviado de dios en justicia para nuestras vidas el viene como salvador y señor y esto es lo que se llama silo silo son atributos de jesús y termino con esto hermanos amados si jesucristo es para mi silo y el es el 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 rey de salen el rey de paz el rey del valle de paz el es mi juez el es mi sacerdote el es mi justicia entonces yo le digo señor aquí estoy estoy en pecado estoy siendo atormentado por pecado estoy siendo atormentado por espíritus de maldad tú eres mi paz jesús tú eres la paz de dios dame la paz de tu valle dame la paz de jerusalén dame la paz de tu gloria dame de tu atributo dame de tu gracia señor porque mi pecado mi pecado me atormentaba mi pecado me saqueaba yo no podía disfrutar a mi hija ni a mi esposo ni mi hogar ni mi casa ni mi corazón ni mi mente por eso yo lo entiendo hermanos amados uno es atormentado en la mente uno es atormentado en el alma uno es atormentado en el corazón ningún ser humano me puede decir que no porque yo que soy ministro de dios y dios me muestra como están las almas como está tu corazón como está tu pensamiento cuando duermes que piensas lo puedo entender lo puedo ver y jesucristo dice que el es el valle de paz que el es la jerusalén de paz que el es el rey de paz y que el es nuestro salvador que el es la justicia de dios entonces yo le digo padre en cristo jesús necesito que mi mente entre en tu paz entre en tu valle entre en tu jerusalén entre en tu reino entre en tu justicia sea ahora tu mi juez y si hay pecado dentro de mi yo me arrepiento pero necesito paz de tu reino paz de silo paz de tu gloria señor y el pueblo de dios dice amén es lo que necesitamos entender hermanos amén vamos a orar amado padre y dios en el nombre de jesús quiero darte toda gloria y toda alabanza señor bendice a tu pueblo por amor de tu nombre que sea apartada toda filosofía que sea quitada señor en el nombre de jesús toda obra de tinieblas padre que venga el rey que venga el juez que venga el salvador que venga el señor a la mente a los corazones al alma al espíritu de tu pueblo pueblo de dios haz a jesucristo el rey de tu mente el rey de tu corazón el rey de tu alma el rey de tus pensamientos y levántate en silo la justicia de dios porque el fue crucificado para que tu veas la gloria de el en la cruz el poder de la palabra y la gloria del espíritu son contigo en el nombre de jesús yo te bendigo ahora ama el señor tu dios con toda tu corazón con todas tus fuerzas amalo 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 ponlo a el primero aprende a orar a el si el es tu justicia presenta tu caso delante de el si el es tu paz presenta tu tribulación delante de el pero así como te digo mira señor esto me esta pasando con mi casa con mi hijo con mi padre con mi hermano con mi vecino pero tu eres mi paz porque satanás gusta de atormentar la mente el alma el espíritu y no permite que nosotros tengamos la luz del señor la paz del señor la salvación de dios en el nombre de jesús jesucristo es silo y miren lo que dice la palabra a el se congregaran todos los pueblos a el a el se congregaran todos los pueblos cuando tu vienes a la congregación te congregas es a el a el a tu paz a tu rey a tu justicia a tu proveedor a tu salvador a tu redentor a el a el aprende a entrar con tu mente en el con tu corazón en el con tu alma en el por eso hermanos si tu nos preparas tu alma para tener el encuentro con el mesías y tu vienes a la congregación entonces no te será de bendición si no has aprendido como presentar tu mente tu alma a el yo bendigo a todos los internacionales yo le doy la gloria a dios por toda la familia de la fe aleluya ahora entenderás escúchame esto por favor en tu casa todos los que son creyentes todos los que están escuchando este mensaje quiero decirte hermanos amados en tu casa hay un legislador y en tu casa hay un juez todo lo que hagas mira hermano hermana puedes cerrar la puerta apagar la luz ser las 3 de la mañana y hacer algo escondidas tu juez te está mirando y tu legislador te conoce acuéstate en la cama ponte 20 sabanas encima y piensa solamente tener un pensamiento malo en tu mente tu juez lo conoce no te puedes ocultar de él no te puedes esconder de él porque estamos porque estamos hablando del dios de toda gloria dice la palabra que él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón ese es nuestro juez ha llegado ha llegado el día y la hora que cambiemos hermanos amados dejemos tantas obras de iniquidad y según la escritura en el nombre de jesús en efesios hermanos el versículo el capítulo 4 el versículo 14 hermanos ya no seamos niños fluctuantes llevados por filosofías y por huecas sutilezas que por estratagema y por artimaña nos separamos de la verdad del mesías imparto la gloria del señor sobre sus vidas y declaro que el poder y la gloria del señor son con ustedes hoy y siempre en cristo jesús señales de bendición y victoria y el pueblo de dios dice amén aleluya bendiciones en cristo bendiciones en cristo